hola qué tal estáis bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal yo soy naida y estamos aquí en overwatch y bueno os voy a mostrar una competitiva que la verdad es que me ha sorprendido muchísimo en de hecho en este mapa es que este mapa por qué no me muevo ahora ahora voy vale si empecé estampándome contra la pared vale disculpadme bueno como podéis comprobar una competitiva pero en forma de apoyo a quien creéis que iba a elegir vamos chicos de verdad parece mentira que no me conozcáis a moira moira para mí es un personaje que voy genial con él bueno estamos viendo las sombras de los personajes enemigos y bueno es porque ya lo sabéis hemos lo hemos hecho así vale para que se vea es una repetición vamos bastante bien empezamos empezaron que nos estaban comiendo terreno de repente no podíamos pararlo pero hubo aquí ya empezamos bueno ya estamos controlando todo creo que mi meia aliada y yo porque no decirlo estábamos muy buen con penetradas con el equipo la verdad es que muy bien yo hice ese buen dúo con ella con la de esa Messi y me gusta bastante veis es que veis como me gusta Messi porque me gusta Messi porque me gusta Messi porque me gusta mucho Moira porque podemos vale ahí me puse a ayudar a mi Messi pero también estaban ahí hombre que le estaba resucitando un compañero gente hay que ponerse ahí no intenté subir vale aunque parezca que si no intenté subir simplemente intenté moverme estamos muy bien empezamos no sabéis la caña que estuvimos tuve hasta racha de asesinatos bueno creo que creo que creo que creo que aquí no sé cuánto pero fue fue bastante bien veis ahí por supuesto ya no tanto vale gente ya fue el primer momento de uy bueno de hecho la ulti la utilizo la utilizaré un poquito más adelante pero simplemente es que es que mi equipo fue muy bueno y este mapa es un poco difícil yo considero que es difícil tanto para para los que atacan como para los que defienden es muy complicado bueno ahí paso que la revivieron a Junker King pero vamos bastante bien a ver mira cuando me vi que se me metió el Reinhard allá adentro digo por favor esto que es bueno 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 aquí la gente por por todos los lados tenían por arriba por abajo 60 segundos gente mirad lo que habían retrocedido porque retrocedieron eh ahí no me dio tiempo de curar gente no me dio tiempo de curar pero aquí buf aquí lo pasé muy mal eh de hecho me cargue ahí ahí está a la Mercy me la cargue pero bueno al Reinhard lo llevaba yo venga por favor otra vez racha de 5 asesinatos se protegió muy bien y entre mi Moira y la Mercy la verdad es que fue que fue la caña por eso también lo he subido y ahora veréis es que me gustaría que ahora vierais al equipo contrario bueno aquí ya hemos ganado aquí hemos ganado la partida bastante habéis visto que no han podido avanzar mucho ¿no? 22 metros 23 sí 23 la partida va a comenzar venga yo por supuesto volví otra vez a elegir a mi Moira yo no yo mucha gente dice Moira no cura Moira Moira siempre hace pues eso pelea pero no es así gente oye esta Mercy me gusta eh esta skin de Mercy me gusta aquí estábamos los dos estamos ahí poniendo todo es que yo no sé pero la Mercy esta eh fue muy buena si aquí conversaciones de bueno fue una cosa de hecho creo que esta Mercy la he llegado a tener en equipo de hecho bueno mirad donde se pone el equipo enemigo veis intentaron distribuir pero nosotros por supuesto mirad lo que se llevó el Hanso solamente con mi Orbe ya con mi Orbe se llevó bastante aquí tuve que retroceder porque yo uy espérate que me estoy adelantando demasiado veis hasta ahí y logramos hacer varias kills yo vamos a ver vamos a darle todo a matar para por eso para poder conseguir es que ya está es que terminamos terminamos ahí de hecho donde está 14 kills 10 asistencias y una muerte que es la que acabéis de mirar duración de la partida 6 minutos de verdad fue una locura tiempo jugado 4.35 what? porque pone duración de la partida 6 ah bueno pondría sería hasta 6 minutos pero nosotros estuvimos jugando 4 minutos si es que fue una cosa la ruta 66 creo que es también difícil pero 14 y 10 a ver si un segundito creo que no me sale aquí no ahora no me sale porque en historia es que no es que es lo mismo estoy siguiendo lo mismo competitiva quiero es que no lo he hecho todavía gente no aquí no aquí no me sale será en jugar competitiva clasifica no clasificación no esto tampoco aquí esto de hecho he hecho 4 partidas y he ganado 3 de 4 y por supuesto moira moira y moira y creo que voy a terminar estas dos con moira también si señor si que vamos a hacerlo para ver que somos de apoyo gente así que bueno voy a dejar esta partida por aquí de verdad muchísimas gracias por ver el el vídeo y esta partida ha sido grabado con el nuevo con el obs si sale bien si esta partida no se la guía el juego va estupendamente gente vamos a empezar ya los directos es que no ha podido hacerlo antes porque es que se me ha es que se veía la lagueado se veía mal el juego yo juego estupendamente pero no grababa bien tenía que tocar cosas que creo que ya lo tengo ya bastante bien así que decirme vosotros como veis si se ve fluido y gente me despido de todos vosotros de verdad muchísimas gracias por suscribirte por leer por comentar por todo el apoyo que me dais de verdad ya son más de seis seiscientas personitas por aquí y así que sí chao 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 chao